Esta casa es una casa de tres cuartos, una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, de tres cuartos cuadrados, una cocina monocón, está construida en el 2016, el lote tiene 50 por ciento treinta, 50 por ciento treinta, 50 por ciento treinta pierde largo, paga 150 o 140 mensual de tases, es una comida muy bonita, tiene piscina, tiene un juego de niños, salimos al corredor y aquí tenemos otro baño, o sea, tiene tres baños y salida para si hay una piscina, y tenemos el baño y tenemos el alón, el alón, el alón, el alón y la bala y el secador, el alón y la bala y el secador, este es el segundo baño, este es el baño, y este es el tercer baño, este es el tercer baño, tiene cuatro cuartos, tres baños, también 260 mil dólares por el curso, llamado Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, ese es 45, 260, este es un plóser, este es el control de aire, este es el control de aire, este es el control de aire nacional, este es un plóser, un plóser de ropa, el plóser de ropa, la casa tiene piso, una parte comunal, Tiene alfombra en la patrocesía, es una cocina aquí, un toro que se le ponen aquí. Aquí es el que va a llamar Sergio Garantino, 89, 6, 45, 60, 17, 89, 4, 40, 41, 0, 2, 1. La casa se ha moblado, 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 se puede cuadrar la moblada con él. Esta casa es una casa muy bonita, de tres cuartos, dos baños, dos garajes en el 2006, están pidiendo 195 mil por ella, tiene un piso de cerámica espectacular, tiene ventiladores, tiene una cocina muy bonita, tiene una sala comedora espectacular, tiene luz por toda parte, es una casa muy nueva, es un museo, tiene salida de la nave, se puede salir por el comedor, se puede salir por la sala. Esta casa es espectacular, aquí ya están viendo, tiene todos los electrodomésticos nuevos, con garantía, todos los electrodomésticos, todos son estandestiles, esta es la laundry, aquí está la lavadora, aquí tenemos la laundry, tenemos la lavadora y secadora. Y vamos para, esta es la pieza principal, tenemos la pieza principal, con el baño principal, tiene su ventilador y su luz, tiene su, aquí estamos en la pieza principal, tiene ventanas por todos los lados, y este es el baño principal, la pieza principal, tiene el actual lavamanos, tiene todo separado, tiene el sanitario cerrado, tiene los clósetes gigantescos, un clóset gigantesco, tiene el lavamanos, tiene la lucha, tiene la lucha para la cerrada. Esta casa es una casa muy bonita, aquí tenemos la laundry, aquí tenemos la laundry, aquí está al lado del lago, aquí tenemos la universidad cerrada, aquí tenemos el aire acondicionado a filtrar, esta es la laundry cerrada, aquí tiene una vista espectacular, tiene su ventilador en el techo, aquí vemos la casa, esta casa se puede negociar con todos los muebles inscribidos, esta casa tiene tres cuartos y dos baños y medio, aquí tenemos la cocina del primer piso, aquí tenemos la cocina, el comedor, aquí tenemos la laundry, otro comedorcito auxiliar, este es el primer piso, aquí tenemos el baño auxiliar o medio baño, este es el medio baño que está en el primer piso, hay medio baño en el primer piso y hay dos baños arriba, en el primer piso, uno es el baño principal y el otro es el baño auxiliar. Esta casa, es una casa que está pidiendo 199 mil dólares por ella, la puede conseguir con un préstamo, la puede conseguir con un préstamo, aquí hago la pisa principal, esta es la puerta de entrada de la casa, esta es la puerta de entrada de la casa, esta es la puerta para el garaje, y aquí se ve el primer piso de la casa, el primer piso de la casa, se ve aquí el primer piso, la parte de abajo de la casa, y vamos a subir al segundo piso, vamos a subir al segundo piso de la casa, lo pedimos para acá, aquí tiene una cosa para guardar, ¡sá! una esferia y flor, lo busco a la parte de arriba, aquí mismo a la parte de arriba de la casa. Esta casa son tres cuartos, dos baños, esta casa aquí tiene casi 1810 cuadrados, está en un área muy bonita, en las áreas más elegantes, y aquí es del sabo y de la florida, tiene un lote, está en una esquina, tiene un lote especial para construir una piscina, tiene que participar en la piscina, está en una zona elegante y muy bonita, y después se puede comprar otro lote, hace ese medio arte de tierra, pero está en una piscita, está completamente cerrada, con su bañera, 4104, se vea, es grande que es un montón. 199 mil cuadrados, 199 mil dólares de venta, ya pagando una cota de 1.300, 1.400, incluido el morgue, puede ser un 900, es un mil, pero martes es más seguro, que va a producir 2.150 mil dólares, 50 más o menos, es un valor, es un valor, ya me ha servido Jaramillo, 89, 645, 76, 17, nos ayudamos, en otro cuadro de la piscina, está ahí, tiene piso de cerámica, esa es la parte de atrás, ahí está completamente cerrada, llámenos, I'll do that. I'll do that. ¡Gracias!